Juan Tapia no lo sabe, pero como director de La Vanguardia para mí es un personaje familiar. Yo lo he leído durante, ¿cuántos años? ¿De director? ¿12 años? ¿13? Cada día tus editoriales te has convertido en un personaje familiar para mí y para muchos catalanes, para muchos lectores de La Vanguardia. Y es para mí un honor que hayas decidido presentar el libro en el sector cultural de la plena. Y además porque para mí es un libro que cuando lo he leído está perfectamente en la línea de lo que yo creo que tiene que propiciar este centro cultural. Que es el presentar la realidad de Cataluña en Madrid, el tener puentes entre Cataluña y España. Y ahora este libro lo pretendo. Y lo pretende ya desde el propio título, que como comentaba como curiosidad es un título dual, porque para los lectores en catalanes Cataluña es España sin Cataluña. Yo creo que esto ya es una invitación a entender un problema. El problema que es el distanciamiento de Cataluña, que se produce desde los últimos años, en el que no voy a entrar yo en gran detalle, porque este es el tema del libro. Y el segundo tema que yo creo que lo hace especialmente interesante es el relato cronológico. Y es un libro que presenta una cronología, es decir, que presenta los hechos, los relata. Les hace hablar a los propios hechos. Con lo cual nos invita a todos a entenderlo. Yo creo que entender lo que pasa, entender al otro, es la base para cualquier diálogo, para cualquier debate y por supuesto para cualquier solución. Sin esto y sin la presentación que hace de los protagonistas, a los que les hace hablar también en los distintos capítulos, yo creo que no se entendería este libro. Y este libro, por estas dos cuestiones, yo creo que es una invitación al diálogo, que yo le agradezco especialmente y que yo creo que hace que merezca ser leído. Y por lo cual yo invito a todos los que quieren una solución para Cataluña en España, que lo lean. Muchísimas gracias.